No soy de leer papeles para dirigirme a otras personas, pero esta vez sí tuve que escribir un documento, además porque tampoco quiero demorarme mucho como las discusiones de casos virtuales, que algunos de ustedes habrán escuchado, sea en vivo o sea en video o en YouTube. En el 2001 estaba sentado así como ustedes, aquí sino en la cancha del costado, porque la universidad ha crecido y modernizado bastante desde esa época. Aunque no vean mi nombre en alguna de las placas de las promociones en el edificio de la facultad, yo fui pregrado Cayetano. En esa época nunca me imaginaba regresar a la universidad. Primero para realizar la especialidad y después para ser contratado como docente y menos, menos aún llegar al día de hoy y estar parado aquí gracias al reconocimiento de ustedes. No me gusta hablar de mí mismo, más allá de mi experiencia teniendo pacientes como médico, porque considero que eso es bastante la base de lo que yo pueda enseñarles, porque hay cosas que ustedes pueden leer, pero hay cosas que lo único que te lo da es la práctica. Pero en esta ocasión considero que tengo que romper esa red. Pero también pienso que al escuchar un poco de mi desempeño en la docencia y de mi labor como médico, quizá les pueda ayudar en algo a desarrollar su futura carrera. ¿Por qué no puede que convenza a alguno de ustedes a que sea profesor de medicina? Yo considero que comencé siendo docente desde el primer día que fui a R3 de medicina, ¿no? Eso fue en junio del 2007. ¿De qué manera? Pasando visita al pie de la cama del paciente, ¿no? En las tardes, casi todas las tardes, a todas las cámaras para avión, porque en esa época eran 30 camas y los médicos solamente estaban en las mañanas, ¿no? En las tardes quedábamos solo los residentes y había muchos mismos médicos, ¿no? Entonces yo pasaba visita con dos R1, tres internos, tres externos, en los tres sectores del pavión 1 segunda, los que conocen el hospital Loaiza, ¿no? Ahora que lo pienso, ahí terminé mi primer año de residencia, o sea, de R1, y también comencé R3, en el pavión 1 segunda, y coincidentemente regresé y me mantengo como asistente hasta el día de hoy, ¿no? No obstante, comencé ya extraoficialmente a enseñar a la universidad, primero como profesor de prácticas de algunos grupos de producción de clínica, aún siempre R3 reemplazando a algunos profesores que tenían grupos a cargo. Ya cuando terminé la residencia, en mayo del 2008, tuve la noticia de que necesitaban médicos en el hospital Cayetano, en emergencia, ¿no? Y considero, ¿no? Que la primera que tuvo confianza en mí, obviamente primero como médico ya profesional, especialista, fue la doctora Claudia Ugarte, ¿no? Que en ese momento ella era la jefa de emergencia del hospital Cayetano, ¿no? Así que no dudé buscarla, eso se hizo una de la jefatura, me acuerdo claramente encontrarla, y le expliqué, ¿no? Que un amigo mío me había dicho que había impuesto, y sin más cosas me dijo comienzas mañana, ¿no? A pesar, ¿no? A pesar de no conocerle, porque obviamente yo había hecho la residencia en Loaiza, y el internado y el internado de pediatría no lo hice en Cayetano. Ya para el 2009 pude hacer mis primeras discusiones de casos de muerte y complicaciones, fueron dos o tres nada más, entre el 2008 y 2009 en el aula de especialidad de docentes. Obviamente esta imagen no es de esa época, pero para los que conocen esa aula, aquí ahora viendo la foto me parece pequeña el aula, pero en esa época cuando estaba ahí abajo exponiendo, me sentía inmensa el aula, ¿no? Y también que estaba llena, porque había nombrado médicos internistas, especialistas, algunos de los cuales fueron mis profesores de la universidad, además de los inteanos residentes de esa época. Estuve dos años siendo asistente en la emergencia de Cayetano. Ahí conocí excelentes médicos que recién habían terminado, hoy ya estaban en los últimos años de la residencia, y que después fueron contratados, tanto en el hospital como profesor de la universidad. Una de ellas justo fue Carla Tafur, que en esa época era R2, o sea, cuando yo llegué ahí de asistente. Pero ya en esa época se notaba que te iba a llevar muy lejos como profesional. Estar ahí también aumentó mi experiencia, ¿no? Porque pude atender otro tipo de pacientes que hasta ahora no los veo en el hospital Loaiza. Ese mismo año 2009 pude cumplir una de mis metas, ¿no? Que fue regresarlo a esa y ser contratado ya como asistente, ¿no? Primero en la emergencia, por la recomendación de algunos médicos colegas que vieron mi desempeño como residente y consideraron que podía entrar, ¿no? Y luego ya después, gracias a la conciencia del doctor Jorge Casas al pabellón 1 segundo, ¿no? Ahí ya fui teniendo ya grupos de práctica propios, ¿no? En tanto y en profesional clínico como clínica médica o bueno. Esta es una emergencia, era primero en el sótano y luego en el pabellón 9, que hasta que ya ha pasado ahora a lo que era antes la escuela de enfermería, ¿no? En el 2011 ingresé al pabellón 1 segundo ya como asistente de medicina y pudimos editar la segunda edición del manual Subausto, si alguno lo conoce. Igual está disponible en web gratuitamente. Como ya me empezaba a gustar la docencia, dije que me puse a pensar que estaba siendo empírico en esto de la enseñanza, ¿no? Así que decidí matricularme en la maestría de docencia universitaria de la Facultad de Educación de la misma universidad, ¿no? Por eso fue en el 2010. Y dicha maestría me abrió la mente, ¿no? Para entender por qué, para qué y cómo debo enseñar a los estudiantes. Y ahí también me generó el hábito ya de investigar y de leer más allá de medicina, ¿no? Terminando la maestría ya fui involucrándome en otras actividades de docencia de la Facultad, ¿no? Desde esa época pensaba, yo decía, con los grupos de práctica solamente son cinco o seis, ¿no? Y yo quisiera o quería enseñar a darle de alguna forma algo de lo que he aprendido de medicina a más estudiantes, no solamente a los grupos que me tocaban, ¿no? Uno o dos como máximo. Entonces, ¿cómo comencé en otras áreas de docencia? Primero lo que llamaría yo las protosimulaciones de consultorio, porque antes solamente eran dos médicos que hacían las simulaciones y eran solo los doctores Ricardo Pochaca y Pedro Ortiz, ¿no? Hasta ahora sigue Ricardo. Ya Pedro ya lo sigue en eso, ¿no? Y ahí teníamos a todos los grupos, ¿no? Le hacíamos algunos casos. En esta época yo diseñé este listo de chequeo del caso de lumbalgia. No sé si continuará, ¿no? Ya son más de diez años que han pasado. Luego entró Cristian León, ¿no? Y yo ya después tuve que salir porque ya antes la simulación la hacíamos en los mismos hospitales, pero después ya con el centro de simulación en 2013 ya no podía desplazarme, ¿no? Era imposible hasta ya casi todos los días. Yo llegué sabiendo casi nada de simulación, pero aparte de esos conocimientos y habilidades adquiridas en simulación, considero que los aplico ahora cada vez que paso visita en los pabellones, porque si alguno me hubiera escuchado en la visita médica, yo cambio el escenario, ¿no? Para que haya un mayor aprendizaje. Y así considero que hay más aprendizaje, ¿no? Yo lo equivalgo más o menos a alta fidelidad, pero en hospitalización. En 2015 ya la universidad ya nos facilita ingresar un diploma en docencia en medicina por la Universidad Católica de Chile, en la cual nos capacitamos en más áreas de la docencia, ¿no? Me acuerdo que justo en el trabajo final de ese diplomado fue, con un grupo de docentes que formamos, fue la autora Yuliana Más, la autora Bexireto, la autora Toguerna y el doctor David Tomateo, y que fue el origen después, ¿no? Eran unas actividades también bien valoradas por ustedes, que es la comunicación a medicina. Dicha actividad la presentamos, fundamentamos en el 2016 y comenzó en el segundo semestre del 2016. Yo ya pude salir tampoco por lo mismo de simulación y ya se quedó a manos de tato, ¿no? Y considero que es una muy buena actividad de aprendizaje, algo que no se hacía en el 2016, pero yo en ninguna facultad de medicina. Ya en el 2016 mismo, también el doctor José Caballero le dio la confianza de tener ya la coordinación del curso de Clínica Médica 12 en el OISO, ¿no? Y ahí ya comencé a aplicar los conocimientos tanto de la maestría como del diplomado. Pero lo que sí me faltaba, considero yo, era aprender a diseñar un aula virtual, ¿no? Y justo, justo hubo un curso, ¿no? de cómo elaborar cursos a distancia, en la cual ya aprendí a usar el aula virtual, que antes era el Moodle y ahora es el Blanco, ¿no? Y en cada año hemos ido mejorando y estamos aprovechando eso. Que también considero que es una actividad aprendizaje que no se toma o se desperdicia un poco, ¿no? Ya cuando otro caballero pasa a ser vice decano, el doctor Seas, Carlos Seas, continuó confiando en mí para seguir siendo coordinador del curso. Es ahí que llegamos a coincidir con ustedes en febrero del 2020. Me acuerdo que comenzaron con todas las ganas de aprender. El primer grupo comenzó presencial, pero solo hubo un mes, ¿no? Algunos creo que se traumatizaron al inicio, ¿no? Cuando les tocó el primer pretest de neutropenia febril y que encontraron que era todo para desarrollar, ¿no? No había nada para marcar. Pero considero que con la semana ya se fueron adaptando a la exigencia del curso, ¿no? Lamentablemente todo se truncó el 16 de marzo por el confinamiento. Me acuerdo mucho de esa fecha porque no solamente para lo que ha significado hasta ahora en la parte social, médica, económica para el país y el mundo, sino también por la parte académica, ¿no? En esa época se popularizó la frase hay que reinventarnos y en la ausencia también hubo que reinventarnos en la universidad, ¿no? Sin embargo, a pesar de todas esas adversidades, pudimos después culminar ese curso y ustedes lo calificaron muy bien a pesar de todos los inconvenientes que se tuvo. Y justo los resultados de esa encuesta yo las muestro hasta ahora, hasta este año, a los estudiantes del 2021, 2022 y 2023 en la reunión inaugural del curso como un ejemplo de que ustedes pudieron aprovechar el curso, considero casi totalmente, enteramente virtual y considero que lo aprovecharon bien. En realidad, la primera noticia sobre la elección del epónimo de su promoción me la dio Manuel antes de una asesoría que tuvimos por Zoom en esa fecha, el 4 de mayo, ¿no? Realmente volviendo a ver el video me quedé en silencio por unos segundos, ¿no? Me tomó por sorpresa. Ya el siguiente día vino la confirmación por parte de los delegados, ¿no? Y en verdad, en verdad no me esperaba ese reconocimiento y sobre todo porque ustedes recién me conocen al quinto año de la carrera, ¿no? Solo llevaron nueve semanas del curso y solo la mitad de ustedes llevaron el curso en el OISEN, ¿no? Entonces ya después me pregunté, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál podría ser la razón de que me hayan dado el honor de ser el epónimo de su promoción? Entonces, luego de descartar que haya habido fraude en la votación me recordé después, ¿no? Que al terminar ese año hice algo que los incluía a todos ustedes o al menos en su mayoría, ¿no? Porque tenía los correos de ustedes, ¿no? Entonces, a pesar de la carga de trabajo que ya tenía en esa época en el hospital la que tenía los pacientes con la monía COVID yo me preguntaba cómo es que podía ayudarlos a ustedes y también a los externos internos que no iban a tener campo clínico quién sabe por cuánto tiempo más, ¿no? Así que empecé a compartirles algunas discusiones de casos, ¿no? Que estaba teniendo con algunos internos y externos que estaban haciendo sus rotaciones entre comillas clínicas de manera virtual, ¿no? Y después ya fui ampliando eso porque eran pocos casos, ¿no? clínicos Entonces un comentario en el canal sugirió, ¿no? ¿Por qué no grabar las visitas médicas del hospital, no? Ahí se aprende también de manera distinta Entonces empecé a grabarlo con los audífonos del celular El audio sí no es el mejor para esa época pero considero que los pocas o algunas de las audios que les colgué también se los pude compartir y los que pudieron escuchar quizá hayan aprendido un poco más, ¿no? Porque es distinto atender a un paciente y ustedes lo habrán visto en algún momento cuando regresaron al hospital en la presencialidad Y eso lo hizo con cierta frecuencia hasta febrero del 2022 ¿Y por qué? Porque ya no me daba tiempo primero por el curso y después porque lamentablemente mi padre se enfermó, ¿no? Pero además, ¿no? Como ya les decía veía que me estaban retomando las prácticas en las relaciones presenciales y ya confiaba que ustedes estaban su aprendizaje ya estaba quedando en buenas manos Y como médico, lo más valioso para mí y supongo que ustedes lo verán más adelante también es que un paciente o algún paciente o varios pacientes me digan gracias por explicarme mi enfermedad gracias por explicarme mi tratamiento porque nada la había hecho antes gracias por haberme salvado la vida sobre todo en la pandemia del COVID o simplemente gracias por escuchar Como docente, considero que no hay nada más valioso que el agradecimiento de ustedes, los estudiantes por lo que yo les haya podido enseñar Entonces, revisitando los resultados de la encuesta que les hicieron ustedes quiero permitirme citar a seis de ustedes ¿Qué les preguntaron? Les preguntaron que comete los aspectos positivos del curso en general para su aprendizaje Uno menciona, obviamente, la encuesta es anónima no sé qué habrá sido o quizá alguno de ustedes se reconozca Y uno dijo, ¿no? La coordinación, esto es textual La coordinación, otro día en disposición organización, enseñanza la organización del EVA todo el material complementario disponible su recomendación es brindada Otro Lo principal es el coordinador Diría, perdón, que es el mejor de mis cinco años de estudio siempre pendiente de sus alumnos y presto a sugerencias Otro dice El coordinador fue estricto en hacernos aprender todo respecto a cada tema Criterio, diagnóstico, factores de riesgo causas farmacológicas y no farmacológicas tratamiento de primera línea segunda línea sobre todo con dosis con presentación de los fármacos lo cual valoro mucho Nunca había visto un EVA tan organizado y con tantas actividades subidas con anticipación así que me permitía tener totalmente una organización al momento de leer las clases La coordinación del doctor Otto es quizá la mejor que he podido percibir de todos los cursos que hasta ahora he llevado Siempre se preocupó porque aprendiésemos y fuésemos más participativos La coordinación fue asombrosa doctor Guillén en serio me sorprendió Lo felicito En toda mi vida como estudiante nunca había visto un EVA tan completo y ordenado Y esta la última es esta que me pareció muy creo que captó casi todo de lo que al menos yo quería hacer y quiero hacer hasta ahora con cada estudiante que llega al curso El coordinador el doctor Otto super top comprometido con el curso y con nosotros Resuelve cualquier duda o pregunta por correo Realmente pienso que todos si alguna vez tuvimos un problema no dudamos en escribirle Es super accesible Puede ser un poco serio pero realmente es muy amable coordina el curso de lo mejor Siempre cuelga videos pertinentes y aunque son muchos tienen un objetivo de aprendizaje y sirven para el curso y para la vida Realmente leer esas palabras en esa época que era una incertidumbre completamente estábamos sin vacuna entrábamos a ver pacientes muy graves No creo que nadie ningún médico le haya pasado por la mente poderse contagiar y quizá morir en esa época Entonces en todas esas circunstancias que ustedes reconozcan mi labor como docente realmente me movió y me conmovió y me dijo vamos para adelante y hasta ahora recuerdo mucho todas esas palabras Quizás a raíz de esa experiencia algunos de ustedes pudieron votar conmigo después en externado o internado oficial o pidieron electivo en el pabellón también Eso también significó mucha alegría también y orgullo para mí Bueno, esto no lo he contado creo nunca en un podcast Es la primera vez que lo hago Yo me he salvado dos veces de la muerte no por COVID Yo nunca me he contestado de COVID para suerte a pesar de estar casi los primeros dos años este casi todos bueno, casi todos los días por lo menos tres veces por semana ha tenido pacientes de COVID ¿no? Uno no me acuerdo mucho fue los cinco años de edad que estuvo hospitalizado por tres meses estuve patiribir a la aguda de haber sido muy severa y tifoidea en el hospital del niño y luego ya siendo R2 en el 2006 cuando fui atropellado por una cúster asesina Así que si he salvado de eso o de morirme yo considero que tengo dos misiones principales en la vida Una es y obviamente la primera y siempre será es ser médico para poder aliviar curar o mejorar la salud de los pacientes o de las personas que me toque atender y la otra que ya fui teniendo claro más adelante es ser docente estudiante de medicina porque para que ustedes o todos los estudiantes que pueda antes o en adelante tener a cargo poderles enseñar algo puedan atender a las personas que yo definitivamente no voy a poder atender no voy a lograr atender pero para que lo hagan como si yo mismo los estuviera atendiendo créanme que enseñar en general no solamente le da habilidades a ustedes para ser profesores de universidad sino también les da una habilidad de educar adecuadamente a cada uno de sus pacientes o familiares de pacientes sobre sus enfermedades porque si no educan a los pacientes las enfermedades van y sobre todo ahora que hay enfermedades más crónicas van a volver a aparecer y eso no es lo mejor para un paciente ustedes no han puesto la valla muy alta al darme este gran honor de que su promoción lleve mi nombre yo me impulsará a no quedarme con estos laureles sino a seguir mejorando cada día además está decir que el resto de la vida que tenga estoy comprometido con todos y cada uno de ustedes así que puedan llamarme escribirme por mail ahora tengo telegram o visitarme o pedir una rotación libre en el país uno segundo en el oizer siempre serán bienvenidos creo que siempre habrá algo que yo pueda enseñarles que no esté escrito en la bibliografía que puedan leer en la web ya para ir terminando otra de mis grandes pasiones es la música así que quiero terminar con algo que quería hacer alguna vez al terminar alguna discusión de casa en el aula subazgo de Loaiz si no lo conocen este personaje es Gustavo Cerati fue el líder de la banda de la Uso de Estéreo que comenzó su leyenda en 1984 pero yo conocí su música recién en una universidad en los 90 al final de uno de sus conciertos de despedida en el 97 mencionó un speech que creo ha quedado para la posteridad esta vez voy a parafrasear para estar acorde a este momento no solo no hubiéramos sido docentes sin el esfuerzo de ustedes sino con el de toda su familia y amigos que estuvieron a Cerradiador apoyándolo desde el comienzo algunos siguen hasta hoy otros miran su logro desde el cielo gracias total eso sería lo que tenía para decirles gracias por haber estado conectados si alguien quiere mencionar algo o escribir algo también gracias 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 alexander gracias aliso gracias rodrigo de parte de parte la promoción nuevamente agradecerle su tiempo y su dedicación a la labor docente que es algo que en verdad todos han reconocido en el tiempo que pudimos ver la actividad tanto del curso de clínica médica como actividades posteriores que quedan para la posteridad y que siempre vamos a poder revisar estamos también felices de que haya podido compartir con nosotros este discurso y de parte de todos nuevamente le agradecemos mucho toda esta labor la dedicación y como usted dice a fin de cuentas esto es algo que tiene que seguir probablemente muchos de nosotros también nos dediquemos a la docencia a la par que hacemos la labor médica pero igual quedan estas enseñanzas y quedan todos los recuerdos de la universidad muchas gracias gracias a ti Liam también hay otro mensaje Sergio Carolina Rubens Andrea Kenia Roberto Mario Nicole Belén doctor buenas tardes ¿qué tal Noemí? buenas tardes a todos mis compañeros también me gustaría dar algunas pequeñas palabras yo fui parte de ese pequeño grupo que pues tuvimos la oportunidad de realizar el curso de clínica médica 2 a cargo de la coordinación de usted y fue la verdad el mejor curso fue una coordinación demasiado espectacular y me hubiera gustado que todos mis compañeros tuviesen esa oportunidad pero yo creo que esta pequeña charla también hace que todos los que no pudieron conocerlo los que no supieron de cómo es la coordinación que lleva usted y quizás no tienen la experiencia o no entienden quizás por qué muchos le tenemos mucho cariño pero bueno creo que con esto al menos todos van a tener más o menos una idea del tipo de docente que es usted y que siempre nos trató pues de inculcar conocimientos trató de que nosotros aprendamos para la vida y no solamente para un examen entonces yo estoy muy contenta de que usted nos haya dado esta charla y en verdad le agradezco bastante que haya formado parte de parte de nosotros como coordinador en el curso de clínica médica 2 eso es todo doctor gracias gracias por tus palabras también Mario quiere levantar la mano ahora sí estoy bien doctor bien mire primero que nada agradecerle por sus palabras yo no tuve la oportunidad de estar en el curso de clínica médica 2 como usted está en el otro grupo en Cayetano pero en clínica en clínica médica 1 pasé visita con otro docente y pasamos visita con usted y me acuerdo que había una paciente que estaba hospitalizada por una trombosis enosa profunda pero ahí pasando visita usted le hizo una ecografía y resultó que terminó siendo un quiste de popliteo y yo me acuerdo eso me quedó enmarcado y un año y medio o dos años después le mandé un correo preguntándole por sus recomendaciones sobre cómo y cuál sería la mejor manera de aprender un poco de ecografía en realidad el correo pues él me respondió me dejó me hizo aprender bastante porque su respuesta no fue una respuesta corta fue todo un correo bien elaborado y ante una pregunta de un alumno que ni siquiera había sido suyo entonces eso me me ha dejado bastante hasta ahora me acuerdo de su respuesta más que el contenido en realidad me acuerdo de la manera en la que le respondió así que muchas gracias por esos detalles que al final son los que marcan la diferencia no Mario tratamos para para apoyarlos en todo lo que yo pueda considerar ojo también contándose de ustedes que a veces tampoco me puedo acordar de todo pero si alguien me escribe yo soy presto a responder y lo que les puede ayudar a cualquiera de ustedes no hay ningún problema y bueno así como me explayo a veces en la discusión en el caso también en los mails porque considero que si puedo dirigirlos quizás yo no pueda tener la respuesta correcta o concreta quizá o quizá la pueda tener pero siempre me gusta dar algo adicional para mí eso también de hecho que ustedes me pregunten para mí me retan y ahora que volviendo atrás me acuerdo que ustedes en las reuniones de mitad de curso y fin de curso o en la discusión de examen también los que llevaron el curso también preguntaban muy participativos una promoción que creo que es distinta ¿no? Bueno han seguido escribiendo Nabel Carolina Anabel gracias por sus palabras también Carlos Contreras cara ah Carlos justo aquí levantó la mano adelante Carlos ¿qué tal doctor? buenas tardes yo también quería dar unas palabras doctor yo quería decir en nuestra promoción o sea a lo largo de este siete años y tal vez un poco más por la pandemia o por el COVID ha tenido unos momentos digamos memorales para todos y también dificultades ¿no? y una de las dificultades de las que siempre se hablaba era como que digamos o sea no quiero hacer una crítica porque al final nosotros estamos seguros que todos amamos nuestra universidad obviamente pero digamos que unos de el sistema un en la pensión o incluso los cursos tal vez no era como nosotros lo imaginábamos entonces siempre había una crítica tal vez por parte de nuestra perfección como estudiante de medicina de querer ser mejores cada día de cómo se nos impartía esto ¿no? y siempre buscábamos como que la enseñanza sea como que la mejor como una crítica constructiva ¿no? desde primer año segundo año siempre siempre fue así ¿no? buscábamos esa esa meta y yo recuerdo que uno de los momentos así muy recordados de nuestra promoción como digo que hemos vivido fue justamente el curso de usted porque yo también tengo la suerte de haber llevado el curso de clínica médica como usted en el de lo único que se hablaba en ese momento era que oye qué bien estás coordinado es este curso ¿no? y si bien tenemos la dificultad o esta duda de tener un buen curso para poder aprender justamente usted representaba todo eso o sea justamente lo que nosotros estábamos reclamando hace años un buen EVA un EVA organizado como usted mismo lo ha descrito en las diapositivas una coordinación una preocupación por el docente todo lo que nosotros tal vez decíamos que nos faltaba usted nos decía como que o sea que es aquí o sea que tranquilo que la Universidad de Caetano y yo como coordinador comentarles todo lo que usted necesita y yo me recuerdo bien como usted ha comenzado de esos pasos semanales que tomaba si no recuerdo bien o toda esa dificultad del curso que al final era para nuestro bien yo creo que está de más de decir que todo le agradecemos mucho su preocupación como docente y muchas gracias por todo gracias a ti Carlos por tus palabras gracias también por aprovechar y reconocer que efectivamente lo que nosotros siempre vamos a buscar es que ustedes aprendan y en parte yo bueno pues soy me he transformado mucho más en los años muy exigente con eso tienen que ser mejores siempre y he podido llenar eso o la mayoría de lo que ustedes buscaban gracias gracias realmente por ese reconocimiento también haberán seguido escribiendo también me quedé Rodrigo también gracias por escribir Diana Mariana Mineiro Joseph Cabrera Elizabeth Rodríguez Denise Kelly Marcia Sánchez Toyer Kelly y Camila Sánchez y también dejo abierto ya que no sea la quizá la última vez que nos reunamos considero yo que por Zoom es un poco más fácil que sea esta o que sea la 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 del sábado ya les dije en la que les escribí que yo estoy ya comprometido con ustedes así que cualquiera de ustedes me puede escribir y conversamos por mail si les puedo ayudar en un caso que tengan dudas o ser un o su residencia si es que yo puedo ayudarles les voy a responder y si no lo sé les voy a decir nunca he visto esto no lo sé pero les voy a poder sugerir a lean esto revisen esto o consultar quizás derivarlo a algún colega que yo pueda recomendarles o confiarle ok chicos chicas creo que podríamos quedar ahí muchas gracias a todos por estar conectados por sus palabras por el micrófono por los mensajes también por el chat gracias doctor gracias doctor hasta luego gracias doctor hasta luego gracias doctor gracias doctor chau estamos bien chau 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 chau